Hola amigos y amigos de nuevo con ustedes ya tenía días que no hacía vídeo pero es porque he estado mal de salud pues he pasado unos días grave en cama sin poderme levantar pero le doy gracias a Dios porque ya pues ya tengo dos días de estar bastante mejor y quiero también darle las gracias a las personas que se han suscrito y los que ven mis vídeos y decirle a las personas que no se han suscrito que se suscriban a mi canal y bueno pues esta vez quiero hacer este vídeo porque la verdad de las cosas es de que me da mucha tristeza lo que la sala de prostitución ha hecho con walter arajo la verdad de que no es justo porque si esa demanda que le puso la ver tóxica que dice que por violencia hacia la mujer entonces porque no se la quitan a neto menso que él fue uno de los que ha tenido ha violentado los derechos de la mujer incluso la semana pasada una de las concejales de él lo fue a demandar y que es que hizo el partido arena sacarla del partido ya la sancionaron y ya no la van a dejar que participe o sea no es justo sea si las leyes van a hacer para uno que sean parejos para todos porque walter arajo prácticamente él no ha hecho un delito grave como lo tienen neto neto menso que es está procesado tiene un proceso abierto roberto dawinson también lo tiene abierto y está en desacato margarita es el mismo caso de él y prácticamente porque estaban en ver si si le escribían o no por sobresueldos norman quijano rodolfo parker o sea porque con ellos no y con walter sí fácil sencillo porque walter walter sabe todos los desmadres que ellos han hecho y walter tiene prueba de todo lo que él dice y los dipurratas tienen miedo de que walter llegue a la asamblea pero lo que ellos no saben es que walter cuando los dipurratas y la sala el tribunal supremo van por la leche walter ya está sentadito comiéndose la tortilla con el queso bien al suave walter tiene un as bajo su manga y va a salir con una sorpresa que van a ver ustedes la sorpresa que trae walter arajo no ha perdido nada walter arajo no ha perdido nada al contrario lo ha ganado todo y ustedes me dirán por qué estoy diciendo yo eso se los digo porque walter no se va a quedar así walter sabe mucho y sabe mucho de leyes entonces walter no pierde nada no hay mal que por viernes no venga o sea lo que estoy contenta por lo que viene con walter pero estoy sacada de onda por lo que le hicieron porque no tendría que haber hecho eso no lo tendrían que haberle hecho eso pero si lo hicieron a él pongamos la balanza pongamos a todos los del arena que prácticamente todos ellos tienen cola que les pisen pongamos también a los del fmln tienen su cola que los pisen y si la si la sala fuera legal y mira los motivos porque los códigos que han sacado a a walter arajo que se los pongan también a toditos esos dipurratas que van en planilla y ahí están ahí están y van a competir entonces no entiendo no entiendo la verdad que no entiendo las injusticias que se están dando en nuestro país pero si entiendo del miedo que los dipurratas los de la sala de prostitución y los del tribunal supremo le tienen miedo a walter arajo eso sí lo sé que le tienen miedo le tiemblan y creen ellos me van a disculpar y creen ellos que con haberle cortado su candidatura se van a quedar tranquilitos no verán lo que viene verán lo que viene y es algo grande es algo grande acuérdense de que a uno de pobre a uno que no sabe de leyes lo pueden enrollar le pueden troncar y uno se queda de brazos cruzado que va a ser no tiene poder no tiene nada pero con walter arajo son otros 20 pesos y espérense usted la sorpresa que va a dar walter arajo espérenle en unos días no hay mal que por bien no venga y estos dipurratas corruptos sinvergüenzas van para afuera porque esto que han hecho los de la sala junto con los de los dipurratas y el tribunal supremo porque todo eso todos ellos se unieron para sacar a walter arajo todos ellos hicieron y a mí no me sacan de la cabeza que también la rata mayor tuvo que ver en esta decisión y saben qué es lo que va a pasar que ellos creen que se han librado de walter arajo y la onda no es así hay sorpresita la que se van a llevar y por lo que ellos han hecho con walter si tenían el 3% que los apoyara hoy van a llegar al 1% porque ya la gente está despertando y están viendo ya las injusticias que se están cometiendo porque si walter arajo no compite no debería de competir la lady sobre sueldo no debería de competir también la vertóxica que también tiene una demanda por por haber dado información de un testigo no lo tenía que hacer y está demandada también tampoco ella a pesar que ella ni va a ganar esa no hace ni bulla ni huele ni ye de las elecciones pero si nos vamos legalmente tampoco ella puede competir tampoco puede competir Neto Mason no puede competir la fresita Dawinson tampoco entonces el pueblo en ver todos estos chanchullos que están haciendo el arroz con tunco que están haciendo todos esos chanchos todas esas ratas corruptas el pueblo lo está viendo y es cuando más se va a manifestar el pueblo el 28 de febrero para mandarlos a que vayan a pelarle el pelo a los sapos que peinen sapos allá en el río Salguate allá en el río Papayal que vayan a buscar los sapos allá en el puente de oro en el río de oro el río Lempa así es que amigos les digo de que hice este video por por la inquietud que tengo con Walter porque no es justo lo que le hicieron pero me alegra por lo que viene esperen la la sorpresa que trae Walter Araujo espérenla y discúlpenme por no ponerle tal vez más a esto pero es que la verdad que he estado malita y no quiero pues acelerarme mucho así es que quiero dar un saludo muy especial a una amiga mía que me sigue ella se llama Ilma creo que el amigo es Vallega no me acuerdo muy bien amiga pero ella sabe de quién me refiero ella está en Maryland es amiga de una de mis primas así es que felicitarla muchas bendiciones también quiero felicitar a la familia andino en Los Ángeles que también son seguidores míos y a todos los seguidores pero me han pedido saludos también quiero saludar de corazón a Ruth Santo y a su esposo que siempre también me siguen le gustan mis videos y a todas esas personas lindas a Marta de Rivera allá en El Salvador allá por me dijo que estaba en los en una playa Los Espinos entonces también a ella muchos saludos y a todos los seguidores y bueno pues que Dios que Dios los bendiga cuídense mucho y y pidan por mi salud porque si estoy malita pero no quiero dejar de estar conectada con ustedes cuídense muchas bendiciones y suscríbanse y pasenla bonita conmigo conmigo